...trabajo jurídico con el equipo jurídico de la alcaldía anterior. Este señor quiere desconocer la norma, que atropelló, se robó las carpas porque no hizo acta de comienzo. ¡Se robó las carpas! Y nos cita a las dos y mire el resultado. ¡No es grave! ¿Y eso no va a regalar? ¡Nos costó cuatrocientos! ¡Este doctor nos atienda!